hoy quisiera enseñarles cómo hacer una inspección por fuera de un vehículo comercial antes de de comenzar el viaje por fuera es bien sencillo todo lo que tiene que revisar sería las luces los tornillos de los llantas los rines que no esté craqueado el enllantado que tenga suficiente aire que la condición de la llanta todavía esté de buena vida y este si trae una flatbed o trae un una caja o lo que sea que traiga pero que esté conectado tiene que revisar que esté bien conectado que haya el perno rey el este entrado hasta el fondo que no hay espacio ninguno entre la plataforma de arriba y el chasis que todos los cables estén fijamente conectados y en este caso como esta manguera ven si no se alcanzan a ver que esta manguera no sirve para que esta manguera no no está segura no está apropiada ya está muy desgastada esta manguera verde del aire y si alcanzan a notar acá ven esto estos rosones que dan una manguera con la otra provoca que se vaya desgastando de esta forma y si lo logra ver un policía usted con esto le va a dar un ticket uno por esta manguera por esto otro porque esta manguera ya está muy tostada probablemente funcionen bien pero pero ya necesitan un cambio y no son caras estas mangueras andan alrededor de unos 20 minutos de trabajo suyo de sueldo no le puedo decir el precio porque no se de varía depende en qué país esté usted pero esto no es caro y el peligro que si esto se revienta si esto explota hace un agujerito lo va a dejar a usted sin aire y puede provocar una de esas accidentes que hay en los otros vídeos que que probablemente va a haber algún día en en el youtube así que no no vale la pena hay que tener más cuidado con eso no 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 vale la pena o sea eso eso por lo menos yo ese camión ya ya le hubiera puesto ya mi nota que no que no lo llevo ok va a revisar el enllantado que todas las luces funcionen va a revisar también el las patas que estén todas seguras que esto no va a desmobriéndose acá también va a revisar que tenga muy buenos reflectores que no traiga nada flojo si ven acá esto que esté fijamente seguro esto que está aquí no no es nada de seguro mire esto con el viento esto se vuela esto se cae y aparte trae hasta clavos se da cuenta el peligro que se caigan estas cosas en la carretera no 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 yo no lo haría si ven acá no sé si alcanzan a notar el ring acá tiene un sello si usted lo ve que esto está mojadito si alcanza a ver lo que no sé si se alcanza a ver porque mi celular es de lo barato pero si está llorando aceitito pueden ser dos cosas o lo acaban de llenar y agarró poquito polvo o está allí ya el sello el tapón ya está débil y hay que echarle un poquito hay que revisarlo miren detalles tan sencillos como eso le pueden salvar la vida a usted o alguien más en la carretera que siempre traiga un reflector puesto aquí este no lo trae bueno la verdad es que esta trae ni mira yo no sé ni por qué la estoy revisando miren mejor voy a revisar mi camión porque lo mío es de dompe pero quería mostrarles cómo es que se hace una no me dejen me peguen un balazo aquí para andar revisando esto aparte ni pude pasar quería hacer una inspección alrededor del del vehículo pero no pude voy a hacerlo con este este es el mío miren voy a empezar desde acá pero sí porque ahí más que me van a pegar mi pata hambre si mire ok impresión antes del viaje aquí van a revisar que esas luces de arriba encendidas obvio verdad enciendan todas que traiga las villas también es un desastre ya voy a querer cambiarlo ya 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 tampoco critiquen hombre pero pero encienden y se ven muy bien todos los faros que estén en perfecto estado que no haya nada flojo que todo esté bien bien sujetado el jute esté bien cerrado que tenga estos bien puesto bien amarradito los espejos que no estén craqueados que los limpiaparabrisas estén funcionando muy bien y que el ule esté entero y que si es posible que tiren agua agua que es muy importante que no le falte el agüita los espejos no tienen que tener calcomanillas ni nada de eso que esté todo limpio y que funcione que hay las llantas un enllantado no es por presumir pero mis llantas están decentes todavía aguantan los rines que no haya ninguno flojo craqueado le das una vuelta alrededor que no lleve nada que se pueda caer y golpear a alguien por acá revisan esto miren si al caso logran a ver que hay mojo de esto que se ve aquí que cuando llovió cayó eso significa que este tornillo está flojo o algo de por acá está flojo hay que revisar eso eso está mal el enllantado se le pega una patada un puñete como que está enojado no se acuerda de alguna no bien lo que sea mire revisa que todo esté bien de preferencia con un medidor de aire pero si no tiene medidor de aire pégale una patada así y verá que ahí se va a dar cuenta si alguna llanta le falta aire si en caso le falta los tanques tienen todos los caminos traen un tanque de aire donde usted puede cargar aire de las loderas que estén debidamente largas a la posición correcta y limpias de este reflector es que les hablaba tiene que ver un reflector en la parte de atrás que funcione que todas las luces funcionen que esté limpio que la placa esté visible que tenga una luz que funcione que no haya una bolsa de aire liqueando que no hagan liqueos de aceite ahí visibles verdad lo que usted puede ver con el ojo y del otro lado también lo misma operación con las llantas se da una vuelta revisa una miradita no le vaya a exigir tanto a su patrón o a la compañía ok si no se puede está bien con que con que funcione y esté seguro me entiende porque uno a veces este hay choferes que son bien exigentes y yo lo entiendo porque es la seguridad pero hay cosas que sí sí funcionan aunque estén desgastadas pueden ser muy seguros por ejemplo si trae una pala como yo que yo uso pala para limpiar que tenga seguro acá y seguro arriba y aquí en este es el donde guardamos todos los guantes aceititos embudos cadenas triángulos que tiene que llevar tres triángulos cada cada camión comercial por una emergencia traigo una luz flash de emergencia también cadena para remolcarme que no haya nada miren nada 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 que pueda estorbar que sea un peligro para para la carretera y ya por último pues por dentro ya la inspección por dentro pues hay otro día les hago otro vídeo más corto para no no cansarlos ni aburrirlos ni nada de eso no más era una pequeña idea de cómo inspecionar un camión por fuera a simple vista así ya uno nomás lo ve y se da cuenta que aunque sí así se puede trabajar y dar y si cualquier cosa usted ve que no es seguro oiga sólo repórtelo repórtelo y diga mire ayúdeme con esto sea si es un patrón comprensivo va y le va a decir no yo está bien yo te lo reparo y este no se arriesguen a salir con un camión que no esté seguro para la carretera aquí está otro mira hay muchas formas yo 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 poco a poco en vídeos cortos les voy a ir subiendo lo básico como revisar una flambe pequeña como éste como revisar un dompe como revisar una flambe larga una un dompe traila y una van un autobús de escuela gracias a dios tengo acceso a todo esto y lo puedo hacer pero poco a poco que hay tengan mi paciencia y voy a ir subiendo vídeos cortos uno va a ser de cómo inspeccionar frenos de aire otro cómo inspeccionar este las bandas y así sucesivamente para que usted busque en un vídeo corto solamente lo que usted necesita y no tenga que ver todo el vídeo de una hora en cada cosa porque uno como sea diario va aprendiendo poco a poco y poco a poco y poco a poco y poco a poco y poco a poco ok así que espero a alguien le sirva darse una una idea de cómo inspeccionar un camión a simple vista y este y qué cosas no hacer como lo que le expliqué de ese camión siempre observen ustedes las mangueras que no estén demasiado tostadas porque es un peligro es un peligro aunque todavía funcionen así pero en cualquier momento en un viaje largo le puede provocar una traya bueno entonces yo los dejo ya ya me voy y este cuídense muchachos ánimo y aprendan lo que lo que puedan adiós bye